¿Sabías que la persona que me acusó de ser maltratadora de animales fue a juicio y se demostró que cometió abuso animal? ¿Sabías que existen conversaciones en Whatsapp de esta persona donde trata horrible a su perro y dice atrocidades como que quiere romper los huesos, que le daría tres bofetadas, que quiere regalar a su perro? Bueno gente, como pueden ver, Katy Ángel ha sacado un video contestándole a Dallas Review, como muchos de ustedes sabrán, Dallas había estado acusándola de que ella trataba muy mal a sus mascotas Y ahora ella está contraatacando, sacando los trapos sucios de Dallas, la verdad es que el video está bastante intenso, vamos a irlo comentando, sobre todo las mejores partes Pero el video es bastante largo, dura más de una hora, sinceramente no lo he visto, voy a reaccionarlo aquí un poco, vamos a ver de qué va la cosa, pero pinta que va bastante fuerte ¿Sabías que estas conversaciones fueron estudiadas por un perito judicial informático, un experto en el tema, y se comprobó que son 100% reales? Eso es cierto, esas conversaciones están peritadas, de hecho, es más, Dallas nunca ha hecho un contraperitaje de estas conversaciones, porque posiblemente son ciertas Porque si él da su teléfono para hacer un contraperitaje, puede más bien exponerse a que las conversaciones son reales Sí, estamos hablando de la misma persona que me llamó a mí, maltratadora animal Es que esta Katy Ángel es bastante famosa, tiene un montón de suscriptores, su canal tiene 18 millones, es que esa es la típica jugada de Dallas Busca gente muy muy famosa, con un público enorme, para hacerles videos, sacándoles cosas malas o cosas turbias Para generar polémica y que todos los fans de estas personas lo vuelvan a ver a él, o sea, es su típica jugada de siempre Sinceramente estaba bastante agotada esta lucha, y no pensaba hacer ni un video más, desmintiendo todas las atrocidades y cosas absurdas que se dicen sobre a mí Pero la última vez, se dijeron tantas cosas, asegurando que son reales y fidedignas, haciéndome quedar a mí como mala persona Esto es abuso, esto es maltratadora animal Maltratadora de animales, o sea, todo menos eso, o sea, quien me conoce sabe el amor tan profundo que tengo por los animales, así que no me voy a quedar callada Esto es un crimen, es asqueroso, esto es un crimen Mete a tu perro aquí, es un castigo y un ator Un malgrato, lo tomes por una tortura Es que Dallas también se juntó con el ex de esta Katy Ángel, ¿verdad? O sea, se pusieron de acuerdo para atacarla y tratar de dejarla por mal, por lo más bajo O sea, típica jugada de Dallas, siempre busca personas cercanas al famoso, personas que tal vez tengan rencores contra esa otra persona Para utilizarlas de esta forma para dejar por mal a la otra persona, porque si es él el que dice, la gente puede decir No, no, es Dallas, el mismo Dallas que siempre trata de sacar cosas donde no las hay Pero si ya es una expareja, alguien que conoce a la persona a fondo, entonces ya nos ponemos a pensar Bueno, esta persona la conoce, debe ser por algo que dice eso Siempre hace la misma jugada de Dallas, es su jugada favorita Es loco la gente que hace ese tipo de cosas Ven, este que sale aquí es el ex de esta Katy Ángel Y al parecer, claro, en muy malos términos Entonces, claro, el tipo ahora está tratando de joderla De verdad, no están hechos para tenerla Esto es abuso, esto es maltrato animal Dáselo a otra persona, porque eres maltratador o maltratador Es maltrato de sus malditos, esto es abuso Esto es maltrato animal, esto es maltrato animal, maltrato animal Wow Wow, wow En este video te voy a mostrar pruebas reales Y vas a ver con tus propios ojos quién es el verdadero Dallas Bueno El único que no conoce a Dallas son sus propios fans que lo defienden Pero el resto de personas ya saben cómo es Mi expareja maltrataba al perro He ido al baño y he aprovechado para comerse una caja entera de alitas He ido a reñir y ha sido meterle dos bofetadas Reconoce maltrato, ponerse alita como si le estuvieran torturando Y me ha metido un mordisco, pero con todas las ganas me ha hecho sangre Pues le he metido una paliza con el zapato por morderme Y que cada vez que lo oigas, lloriquea Es que esta es otra cosa, los pampis siempre dicen que es que Dallas educa al perro Como cualquiera que tiene un perro y lo regaña y le pega un par de nalgaditas O algo así No, no, no Oiga lo que dicen estas conversaciones Que lo dejó sangrando O sea, le dio duro O sea, no estamos hablando de un regaño ahí al perro No, estamos hablando ya de palizas Es lo que dicen estas conversaciones, ¿verdad? Que sean ciertas o no Ya cada quien puede creer lo que quiera Yo sí creo que son ciertas, la verdad Si es que Dallas hasta lo decía en los videos Es que no son solo las conversaciones Hay que juntar todas las piezas del rompecabezas Vengas detrás a decirme que pare Es que me pone de los pu**ísimos nervios Vicial informático ahora han pasado por las manos de la jueza Y en esta sentencia quedan comprobadas y confirmadas como verdaderas La única razón por la que yo me fui a vivir sola Es porque él no quería ver al perro Y no quería tenerlo en casa Me busqué la vida y me fui a vivir sola Durante un año y medio estuve trabajando Y pagando la actividad de un piso Solo para poder cuidar del animal Para que él no lo abandonara o lo regalara a un desconocido No puedo pegarle cuando se porte mal Te digo que le pegues O le he pegado una paliza con el zapato Venga, es que sí le pegaba No está hablando de que tuve que educarle un poquito Regañar al perro No, no, no Dalas parecía como que le pegaba al perro Para hacer su firamear en ese momento Es lo que parece con esas conversaciones Acuérdense que las personas como Dalas Tal vez para manipular a la novia En ese momento Para tenerla un poco controlada Hacía este tipo de cosas Como igual que Que alguien que le amenaza a una madre Con pegarle, no sé, a los hijos Si la madre no hace lo que él dice Cosas similares parecen Enseñan el vídeo Ve que efectivamente las conversaciones están ahí Y encima las peritas Y el creyente Tiene la osadía de decir hoy aquí De decir bajo promesa Que eso está manipulado Y este, este hombre Es el mismo que salió con mi ex Para darme lecciones de maltrato animal Alguien que estuvo en juicio Por maltrato animal A mí este tema me afecta demasiado Demasiado Y no por el hecho de las mentiras Que se han inventado sobre mí Sino porque repudio profundamente El maltrato animal Ahora tengo aún más razones Para no quedarme callada Pero bueno Antes de seguir hablando De las mentiras de esta persona Quiero contarles mi historia de amor Con los animalitos Porque al final Bueno la verdad es que el vídeo está interesante Les recomiendo que lo vean Lo que pasa es que dura como hora y diez Yo voy a verlo A veces encuentro algunas partes así Más interesantes Para sacar Tal vez en un vídeo resumido De momento Hasta las primeras reacciones Que tengo de este vídeo Me parece que está bueno Y también me parece que es bueno Que los youtubers A los que dan las ataques No se dejen Porque la mayoría Tratan como de Pasar página Ignorarlo Para que de esta forma Él se canse Y no les haga más vídeos Pero creo que no es la fórmula O sea Este tipo de vídeos Cuando ustedes tienen Tanta audiencia Tienen una forma De defenderse Una forma de dejar Mal a Dallas también Porque Muchas de las personas Que los ven a ustedes Se van a quedar Con su versión De los hechos Y no solo Con la versión De Dallas Entonces esto al final Le juega a Dallas También en contra Pero si ustedes Se quedan callados Cuando Dallas Los ataca Automáticamente Le dan carta blanca Para que Dallas Siga haciendo lo mismo Es como jugar No sé Una portería Donde no hay portero O sea Está muy fea la cosa Realmente Si se dejan Dallas Se aprovecha todas las veces Saca atajada Todas las veces Y él no tiene ningún daño colateral Porque Nadie le responde Bueno Eso es lo que creo yo La verdad Creo que lo mejor Es responderle Siempre Aunque les haga 20 vídeos Hacerle 20 más en contra Algo de daño Se le hace En realidad